¿Elon Musk quiere controlar a la humanidad? Elon Musk va a probar implantes cerebrales con humanos. No es cualquier cosa. Conseguir el permiso de la FDA, que es una agencia del gobierno de Estados Unidos, no es tan fácil. Y menos si el objetivo es introducir implantes a cerebros humanos. Neuralink es el nombre de la empresa de neurociencia de Elon Musk. El plan de Musk básicamente es que los implantes ayuden a personas con parálisis o con otras enfermedades en el cerebro, como también por ejemplo Parkinson. Ojo, hasta ahora Neuralink ha implantado chips en cerebros de animales. Y según los resultados de algunas pruebas, algunos changos han sido capaces de jugar videojuegos o de escribir palabras gracias a este chip. Estos chips, por cierto, son del tamaño de una moneda, pequeñitos. Pero son capaces de hacer trabajar o funcionar al cerebro de otras formas. Todavía hay muchas dudas al respecto, obvio. Pero yo quiero preguntarte, ¿tú qué opinas de que la ciencia vaya más allá de lo que nuestro cerebro es capaz de hacer por naturaleza?